¡Suscríbete al canal! Ha llegado ya el momento de decirte adiós Y yo me siento muy triste de perder tu amor Sé que será muy difícil la vida sin ti Pero tendré que acostumbrarme si ya te perdí Me duele saber que te vas de aquí Y que nunca más volverás a mí No olvidaré tu gran amor Y aunque no estés, vivirás en mi corazón No olvidaré tu gran amor Y aunque no estés, vivirás en mi corazón No olvidaré No olvidaré tu gran amor No olvidaré tu gran amor Ha llegado ya el momento de decirte adiós Y yo me siento muy triste de perder tu amor Sé que será muy difícil la vida sin ti Pero tendré que acostumbrarme si ya te perdí Me duele saber que te vas de aquí Y que nunca más volverás a mí No olvidaré tu gran amor No olvidaré tu gran amor Y aunque no estés, vivirás en mi corazón No olvidaré yo No olvidaré No olvidaré Gracias por ver el video